¿Megaparres? Ya estamos retirados ¿Y qué? ¿Se ve de dónde? La pacífica Oh, de punta a punta Yo estoy en el Chaparrás Tique casi Yo soy de la pacífica también ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿No se ve? ¿Cuál etapa? Bienvenido Bienvenido, sí, perdón En Zoom Algo pasó en el Zoom que me sacó y luego ya no me dejó entrar Ah, fue por el café, dígate El café, sí Le di envidia a Sara Sí, es que Sara Es el problema Sara No es en nada Ya se pasó lista pero le pusieron faja, ya dice Oh my goodness Hay que revisar el video Hay que revisar el video Sí Ok, vamos a pasar Estamos tirando los papeles Ya que me acordaron vamos a pasar lista Carlos Eduardo Alastón Present Thank you Christopher Manuel Thank you Damaris Lisset Present Thank you David Alfredo Present Thank you Edwin Samuel Rivas Present Thank you Evelyn Yahaira Present Thank you Freddy Enrique Vásquez I am here Thank you Helen Saray Present Thank you Jose Adonai Mendoza I'm here Thank you Jose Francisco Hernández Hi teacher I'm here Thank you Jocelyn Tatiana Present Thank you Jose Orlando Present 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 Okay, thank you Marisela Stephanie Marisela Marisela Are you there? Bye Okay Thank you Marisela Martha Esther I'm here Thank you Miguel Alexander I'm here Thank you Nancy Eugenia Present Thank you Oswaldo Vladimir Present Thank you Sandra Elizabeth Present Thank you Sara Yamilet I'm here Thank you Teofilo Leonardo Present Thank you Y Jacqueline Adrián Okay, let's take a 10 minutes break Y regresamos a las 9.12 Alright Enjoy your break Thank you Thank you Thank you To you Okay 12.5 Yeah Yeah No Hmm Hey Thank you Thank you Thank you Gracias. 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 Hello. 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 We're back. Hello. 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 How was your break? Hello. Hello. Relax. Relax. Okay. Let's continue with the class. Now we're going to learn about the dos and don't. What is what is done, and what is what is not. In this case, we have a chart over here with four squares. One of them says, do es lo que hacemos and don't es lo que no hacemos. Ricardo Mara and Max Pinto they do they do keep track of they do keep track of on the sales they do write reports they do buy new merchandise they don't receive money from sales they don't decide what to buy and Oneida Chicas and Nelly Pineda, they do create software, probably they are the engineers and they do repair computers and they do install antivirus to the computers they don't sell computers programs, they don't exchange information about programs, this is how this is how we say las cosas que hacemos y las cosas que no hacemos ok entonces dice read the information about each person's activity at work place esta es la forma como nosotros vamos a decir por ejemplo dice Sara I do make phone calls I do have meetings on Fridays I do I don't install the antivirus software or I don't receive money from sales entonces los do es lo que hacemos y los don't es lo que no hacemos ok entonces vamos a practicar esto uno por uno vamos a tener Carlos diciéndonos que es lo que Oneida chicas en Nelly Pinera hacen y lo que no hacen y luego vamos a tener a Sara Almeida decirnos que es lo que Ricardo Mara en Max Pinto hace y que es lo que no hace Carlos please este I do check the house ok si ahorita todavía no lo tuyo sino que vamos a leer solamente lo que esto Oneida chicas en Nelly Pinera do and don't ok ok este I do create Oneida chicas en Nelly Pinera do create software do repair computers do install antivirus Oneida chicas and Nelly Pinera do create software do repair computers do install antivirus install o antivirus ok Oneida chicas y Nelly Pinera don't sell computer programs programs don't exchange information about programs very good excelente Sara Almeida solamente tengo una consulta cuando diga do voy a decir do keep truck y de ahí cuando vaya a la siguiente otra vez el do do write reports ok Ricardo mata en Max Pinto do keep track on the same do write report report do buy new merchandise don't don't receive receive money from sales don't decide what to buy yes don't decide what to buy don't decide what to buy eso quiere decir que ellos no tienen como que no han sido delegados para hacer decisiones de qué es lo que comprar y qué no comprar ok very good entonces vamos a contestar basado en esta lectura vamos a contestar estas oraciones vamos a tener Damaris la number one vamos a tener a Eugenia number two y Freddy Enrique number three y Jahaira number four Adonai number five que es el four verdad y quien más tengo ahí Marta Esther no sé si regreso ya Helen Sarai no sé si está ahí Francisco Avaldo tampoco Jocelyn Tatania no sé si están ahí Marisela Stephanie tampoco Oswaldo Garay no sé si están ahí ok entonces number was six ok empecemos con number one do Oneida and Nelly works with why software with do Oneida and Nelly work with softwares softwares software software ¿Cuál es la respuesta? ¿Creación de software? En eso sí no podría decirme. Me ayuda, por favor. Esa es la pregunta. ¿Do Oneda y Nelly work with software? Entonces la respuesta va a ser Yes, they do. O no, they don't. Yes, I do. Yes, they do. Está aportando de ellos. Permíteme que se me... Yes, they do. Yes, they do. Ok, number two. Number two. Yahaira, me ayuda con number two, please. ¿Do Oneda y Nelly sell? Esta se pronuncia antivirus, así como dice, perdón. Antivirus. 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 ¿Tu hubo Neida y Nelly sell antivirus? Antivirus. Antivirus. Uh-huh. La respuesta es... Don't. No, I don't. No, they don't. Sería, ¿verdad? no 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 they don't yes no they don't very good excellent number three do ricardo do ricardo and max get money from sales no they don't okay yes they don't receive money from sales very good next please do ricardo and max writes reports okay yes they do they do they write reports yes very good they yes they do number five helen are you the maker number five please do ricardo and max repair computing repair computers yes 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 they do don't they say uh ricardo and max the repair computers no they don't no verdad no 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 they don't no they don't yes okay very good number six yes thank you okay do oneida and nelly install programs okay oneida and nelly uh no they don't yes they do oh right uh sorry so they do yes they do yes they do do oneida and nelly install programs yes they do acuérdense que and i can say they are yes they are no porque no están preguntando con el verbo to be okay okay entonces eso quiere decir que necesitamos reforzar eso no 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 question yes and no question yes and no question that yes entonces si nosotros me estamos preguntando con el verbo to be are you are you my friend entonces aquí contesto yes I am no no I am not aquí sí puedo contestar con el verbo to be porque me preguntaron con el verbo to be pero si me dicen do you do you do you like 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 soccer en este caso do you like soccer yes yo voy a decir yes no puedo decir yes yes I am yes I am no puedo decir así porque no me han preguntado eso ni tampoco yes you are no puedo decir eso porque no me han preguntado con el verbo to be entonces contesto con el auxiliar que ellos usaron para hacerme la pregunta entonces digo yes I do en el caso de que sea negativo digo no I don't I don't I don't no I don't esas son las yes and no questions que nos están diciendo ahí do they yes they do no they don't entonces va contestando su pregunta no, no se puede contestar con el verbo to be thank you you're welcome okay entonces aquí están las que acabamos de ver la que ya había explicado yo que dice yes and no question and short answer entonces do I get up early yes I do no I don't do you call other companies yes you do no you don't do they transport the product yes they como preguntaron con they entonces contestamos con yes they do oh no they don't en el caso do we como contestamos we do we check the policies yes we do no we don't esa es la forma como contestamos nosotros una yes and no short answer entonces vamos a tener la primera línea que nos lea la señorita Marisela segunda línea Adonai tercera línea Damaris y la cuarta línea Marta Esther la positiva y la negativa please va a estar bien dicho ay perdón do do I hang up early ok esto sería get get do I get get up get get up no como get get up get up get 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 no es que ella dice usted diga lo que usted quiere yo así como yo quiero decirlo ok get yeah get get do I get up early muy bien yes I do no I don't very good no I don't very good very good excelente thank you very much next do you call other companies yes you do no you don't very good next is do I do I do I do I people people do they transport the the product yes they product the product the products do they transport the products yes they do no they no they don't very good next please do we check the do we check the policies yes we do no we don't no we don't very good excelente good job ahora vamos a ver y a Jaira me hace la la primer number one please de los ejercicios y Sara number two Christopher number three y Marisela number four Helen number five sería do you work company company si está correcto yes I do do you work work company company ok eso que quiere decir en español tú trabajas para una compañía o en una compañía y dónde está una o dónde está para en dual auxiliar dónde está el uno o para le falta ¿verdad? entonces aquí diría do you work for a company eso es lo que le falta do you work for a company trabajas para una compañía y ahora cuál será la respuesta sería yes I do yes very good I do very good excelente next please number two teacher una duda por ejemplo en esa que no está uno lo interpreta así ¿verdad? tú trabajas para una compañía pero tampoco tiene dentro de las palabras que están marcadas tenemos que interpretar que así es la oración o tiene una interpretación diferente no vean la indicación aquí dice create crear crear sí entonces usted crea la la pregunta dependiendo de las palabras que le dan ahí entonces dice create yes and no question entonces estamos creando la pregunta using the words in paréntesis usando las palabras en paréntesis estas entonces nos dan solamente you work and company nosotros tenemos que ver qué otras palabras lleva esa oración para que crear el meaning y luego le damos la respuesta sí dígame Osvaldo gracias en vez de for podría ir in do you work in a company yes or no sí in a company sí ok pero eso ya no sería la misma pregunta ¿verdad? porque por ejemplo si tú trabajas dentro de una compañía ya no es para una compañía sino que trabajas dentro de una compañía entonces ya el meaning ya se le cambia ya no es lo que nosotros queremos preguntar nosotros queremos preguntar si trabajas para una compañía no si trabajas dentro de una compañía ok ok very good number two este sería ah no iba yo no hay problema no sé si yo escuché mal o iba al otro compañero no sé bueno no sé y qué bonito eso que o sea se pelean por pasar eso es bien bonito excelente good job es que yo escuché que dijo Sara pero no sé si yo escuché mal sí ok Sara entonces debe Sara ok yo le yo le hice así do they do they check the product the product yes the product do do they do they check check the product 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 no product 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 si se acuerda de la a e i a e i a a a a e i a a entonces si esta es una a cuando yo lo veo dice product 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 y la respuesta sería no they don't don't yes very good no they don't no they don't no they don't yes no they don't very good do they check do they check the product no they don't very good number three por favor ok we do do we listen to customers 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 yeah do we listen do we listen to customers la t en esta palabra en este verbo es muda entonces decimos listen listen no listen customers 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 do we listen to customers yes we do yes yes we do yes we do yes yes we do very good excelente number for ok cualquiera que la me pueda ayudar aquí por favor Dubai que más es Dubai do I buy a new material do I I buy buy a new material a lo usamos cuando es una cosa entonces aquí estamos comprando nuevo material ok entonces decimos do I buy new material y decimos no no I don't don't yes no I don't very good me gusta esa te que hizo don't muy muy good no I don't number five do Milena Pablo design the logo design the logo design very good do Milena Pablo design design the logo logo es acuérdense que es una figura logo de la compañía Milena en Pablo design the logo y aquí dice yes they do they do porque no yes I do porque no porque no es I estamos hablando de they no está bien tranquila tranquila así es como yes they do ok yes they do very good entonces ya nosotros lo que estamos haciendo es creando nuestras preguntas y haciendo las respuestas basadas en lo que nos habían dado alguna pregunta de lo que acabamos de hacer mi teacher ajá dígame en la number five number five yes este no se podría das Milena en Pablo no porque el das lo usamos para la tercera persona aunque aquí Milena sigue como tercera persona pero tenemos Milena en Pablo ya eso hace dos personas ya los hace they si entonces con el they usamos el do ok en el ejercicio anterior que estábamos viendo tu honesta acá digamos si quisiéramos dar una respuesta completa no le podríamos poner por ejemplo aquí era yes yes they do era la respuesta corta verdad pero una respuesta larga no podríamos decir yes Oneida en Nelly works agregándole la s al verbo o sería sin s sin s sin s porque sería dos personas la s se le pone cuando es tercera persona solamente entonces they work ok thank you all right very good gracias por la pregunta thanks for the question ok entonces ya tenemos esto create a questionnaire and ask a question to a different classmate write his or her answer shared with everybody es lo que acabamos de hacer nosotros entre todos hicimos creamos las preguntas y contestamos con short answer yes and no entonces ya hicimos ese ejercicio ahora viene este ejercicio es donde nosotros vamos a poner las daily activities que es lo que hacemos nosotros en el trabajo ask partners questions about someone else daily what they do what they don't esto lo vamos a hacer nosotros en lo vamos a hacer en grupos ok lo vamos a poner en en grupos y ustedes van a preguntarle a su compañero que es lo que ellos hacen por ejemplo a damaris damaris pongo aquí damaris y digo damaris what do you do at your work que haces en tu trabajo y damaris dice well i do file reports or i do answer the funds ok number two le pregunto teófilo teófilo what do you do at work y teófilo well i have meetings on mondays ok teófilo have have has at meetings on monday y así exclusivamente usted le va a hacer una pregunta a cada uno de lo que vamos a poner en en los en los room y van a completar esto y vamos a regresar y usted una de ustedes lo va a presentar ok estamos bien ahí estamos bien ok vamos a a poner los break rooms y lo hace aceptan el break room y ahí cuando esté en el break room usted le voy a dar cinco minutos para hacer eso diez minutos para hacer eso y el diez minutos lo voy a llamar ok entonces voy a poner Adonai Carlos Damaris y David en el group number one si ok y voy a poner a Edwin a Eugenia a Freddy a Helen y a Jocelyn en 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 group number two voy a poner a eh Josué Marisela Marta Miguel y Osvaldo en group number three y vamos a poner los últimos que quedan Sandra Sara Teófilo y Yahaira en el otro grupo ok ok vamos a abrir todos los open rooms solo acepte la invitación Lee Lee si dígame quería una una pregunta una actividad por cada uno de los miembros del equipo si cada uno va a contestar una pregunta y y un miembro del equipo va a presentar eso a la clase ok si lo puse ok Miguel esto y no ir y y y y y y y y y Gracias. Ok, por favor, uno, a ver, Adonai, ¿qué pasó? Por error salieron todas las pestañas, por buscar el cuadro. Ok, número uno, aquí va de vuelta, ¿ok? Gracias. ¿Qué pasó, Francisco? Había perdido el internet. Ok, en el rumbo uno te puse, ¿verdad? I don't know, but I don't have a group. Ok, te voy a entrar a group one. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Adonai Mendoza. Por favor, uno, a group, 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 a group Gracias. 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 We work as a team. Trabajamos como grupo. Okay. Miguel, how was it? Hello. How was it? Como estuvo? Este. Este. Estuvo bien, solo que yo tuve problemas para unirme al grupo y después me tiró a otro grupo, pero estuvimos bien, ya están las actividades. Ok, muy bien ¿Cómo se portó Freddy? No quiere decir, mira Freddy Miguel no quiere decir cómo te portaste No, Miguel no estuvo Ah, no estuvo Miguel ahí No estuvo el de nosotros Oh, ok, muy bien ¿Cómo estuvo la experiencia? Estuvo buena Ok, en cada uno de los grupos Tuvimos cuatro grupos Cada uno de los grupos tuvo un líder ¿Verdad? Que se destacó ahí Hizo preguntas y todo eso ¿Quién es el líder del grupo número uno? Christopher Hubieron más de un líder Christopher Ah, Christopher, ok No, nada que ver ahí David estuvo Tu grupo te eligió como líder Sí Todos opinamos y todo Pero realmente Y Christopher va a ser El que tomó la batuja El que tiene más fluidez Muy bien Christopher, sí ¿Estamos ya o...? Sí, sí, por favor, sí Ok My partner is Is the daily activities And Carlos House Checklist And Damaris And Damaris Stance update report And I'm I'm Asward Chat of Whatsapp And Francisco I check Sorry Francisco Francisco Check And read The emails David Record sales And purchase Invoice 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 Very good Good job Very good Good report Good report Ok Group number two ¿Quién es el líder De group number two? Era de nosotros Era el Sí, ajá Este, no sé Ahí los compañeros Sí, es un voluntario Los compañeros Tienen que decir ¿Quién es? Freddy, Freddy Nosotros nos decimos Nos decimos de la idea De que usted Pueda preguntarle A cualquiera Sí, sí Ok Cinco Very good Ok Entonces son cinco Cinco Líderes ¿Y quién estaba En el grupo, Freddy? Estábamos Edwin Eugenia Jocelyn Y yo Helen 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 Y usted Y yo Ok Ok Entonces Eugenia Me va a decir ¿Qué es lo que hace Freddy? Y Jocelyn ¿Qué hace Eugenia? Ok Y Freddy Me dice ¿Qué hace ¿Quién más Estuvo en el grupo? Edwin 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 Ok Freddy me dice ¿Qué hace Edwin? Y Edwin Adonai Estuvo ahí también ¿Verdad? No No Edwin Eugenia Helen Y Jocelyn Ok Entonces Me dice ¿Qué hace Jocelyn? Yo Me voy a decir Lo que hace Jocelyn Edwin Edwin ¿Sí? Ok Entonces comienza Eugenia ¿Verdad? Sí Sí No Es No 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 sé Cómo se dice Esa palabra ¿Verdad? Ok ¿Quién hace eso? Ok Entonces dice Freddy Y se dice Lo que él hace Freddy To Aswell The Car Of Partners Como es tercera persona ¿Cuál usamos? Usamos el Do O el Das Das Ah Ok Entonces decimos Freddy Freddy Das Answer The Car Of Fathers Ok Answer Le Entiendo Freddy Does Answer ¿Qué? Das Calls Calls Phone Calls Answer Freddy Does Answer Phone Calls No En la próxima The Calls Of Partners La llamada De los Compañeros Ok Entre Entre la Compañía Llaman Ustedes Mimos Y Se Contestan Correcto Ustedes Me llaman Para Consultarme Algunas Cosas Entonces Sería Así Las Llamadas De Los Compañeros Ok Ok Ahora Serían Los Coworkers Phone Calls Coworkers Entonces Freddy Does Answer Coworkers Phone Calls Coworkers Yes Because 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 Partners Son Las Parejas En el Caso De Que Sea Una Compañía Que Tenga Partners Los Dos Son Dueños Entonces La Pareja O En el Caso De Que Su Esposa O Su Esposo He Is My Partner O She Is My Partner Ella Es Mi Pareja O Él Es Mi Pareja Pero Coworkers Sería Compañeros De Trabajo Coworkers Y Classmates Son Compañeros De Clase Una Pregunta Yo he Escuchado Que Hay Bastantes Que Dicen Partners Como Socios Si Ese Es El Socio Partner Si Son Dos Dueños De Una Compañía Dice He Is My Partner En El Caso De Business Pero En Caso De Pareja De Esposa Y Mujer Dice He My Partner Él Es Mi Pareja Ok Pero Si Son Más De De Dos Como Se Diría Solo Agregar La S Partner Yes La S Partners Ok Very Good Ok Ok Thank you Eugenia Freddy Edwin Verdad Edwin Does Buy Roll Payroll 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 Ok Edwin Does Payroll Ok Very Good Edwin Fred No Perdón Jocelyn Does Business Clients Ok Clients ¿Verdad? Puede Ser Clients Customers Clients Clients Clientes Y Customers Son Clientes También Ok 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 Jasmine Das Does Design Clients 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 Quien Es Eugenia Entonces Diga Eugenia Does Eugenia 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 Yes O le puede Eugenia En español Sí Eugenia Does Design Clothes Ok Eugenia Does Design Clothing 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 Ajá Clothing Este Eugenia Diseña Ropa Clothing Este ING Al final Sí Clothing Ajá Ok Ok Alguien más Me faltó De su grupo Sí Helen 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 Ok Helen Helen Pero no está Helen ahí Sí Helen Saray ¿Dónde está? Oh Ah Es que tiene apagada la cámara Siempre apaga la cámara Es tímida Sí Sí Vamos a ver que Necesitamos hablar más con Helen Para que No sea tan tímida Helen ¿Me escucha? Hola 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 Sí Hola Sí ¿Me escucha? Sí ¿Me escucha? ¿Me escucha? No sé qué toqué acá Yo la escucho pero no la veo Es que No sé qué le toqué pero Me muestra Es que estoy en el teléfono Ok No se mira No se mira Ok Entonces Dígame qué hace Freddy Por favor Helen Eh That's The Calls Coworker Of Coworker Coworker Ok Freddy Does Call His Coworkers Yes Ok Very good Excelente Good job Sí tenía razón Freddy Todos están listos Very good Excelente Group Número 3 ¿Y ahí cómo estamos? ¿Hay algún líder o todos son líderes? Todos somos líderes Todos somos líderes Ok Entonces ¿Quiénes son los integrantes del grupo? Marisela Donay José Marta Miguel Pío Ok Entonces tú pregúntale a Miguel Oswaldo Y Y Miguel le va a contar a Marisela Ah ok Es que nosotros lo hicimos diferente Ok Lo siento Nosotros por ejemplo Enviamos nuestra rutina al chat Y todo lo escribimos Para que cualquiera que le tocara presentarlo Pudiera decirle Ok ¿Quién lo va a presentar? Habíamos dejado a Donay Para que lo presentara Ok Very good Donay Entonces Donay es Ese tiene el privilegio Sí Bueno Voy a comenzar Entonces Ok Miguel Counts Money And Evaluate Financial Process Ok Counts Tiego la S And Evaluates También la S Porque es Miguel Tercera persona Evaluate Marisela Write Report Every day Of the Client Of the Of the Customers Customers Mm-hmm Or Clients Clients Mm-hmm Josué Makes Statements Of Accounts Very good Martha Sends Message Campaign To Customers Messages 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 Campaigns To Customers Ok And I Recibe Money Behind A Counter Ok I Receive Receive Money Yes Behind A Counter A Counter Ok Counter Ahí En realidad No decimos Behind A Counter Sino At The Counter At At The Counter In El Equitorio At The Counter Yes That's All Very Good Excellent Good Job Very Good Ok Group Number Four Y El Último ¿Verdad? Este Nuestro Grupo Está Consumado Por Sandra Teófilo Yahaira Y Sara Ok Entonces Este Empezamos Con Sandra Ella Dice Que On Monday Check The Empez Pero Solo Bueno De Ellas Ahí Luego Usted Va a Presentarlos Sí Ok Entonces Me los Presenta En Tercera Persona Y ¿Cómo Sería? Es que Ahí me Confunde Dos Sí Daz 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 Entonces Por ejemplo Si yo voy a Presentar A Yahaira Yo digo Yahaira Does Answer Phone Calls Every Monday Entonces Sería Sandra Does On Monday Check Emails Very Very Así Perfecto Perfecto Teófilo Does Have Mearing Business Yes Very Good In the Morning In the Afternoon In the All Days No 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 Teófilo Does Have Meetings On Monday Ah Es Bueno Entonces Sería Teófilo Does Have On Monday Meetings Meetings On Monday Business ¿Cómo? Teófilo Does Have Meetings Business Meetings On Monday Does Business Does Have Business Meetings On Monday Meetings On Monday Entonces Sería Teófilo Does Business Meetings On Monday Does Have Does Have Yes Have Teófilo Does Does Have Does Have Business Mirror On Monday Very Good Yajaira Does Check The Purchase Ok Yajaira Does Check Purchases Porque Dice The Purchase Es La La Compra Y Yo creo Que Revisa Las Compras Las Compras Sería Purchases Purchases And Me And I And I Do Online Sales Confirmation Ok Very Good Excelente Oh my goodness You guys are great Excelente Buen trabajo Hicimos un excelente trabajo Ya dimos nuestra primera presentación Sin verles dicho que era presentación ¿Verdad? Ok Very good Hasta ahí vamos a llegar Solo voy a pasar lista Y El que vaya contestando Va diciendo Good night In I see you tomorrow Mañana vamos a tener El El midterm Ok Ok Vamos a ver Tenemos a Carlos Eduardo Good night teacher Good night Ok Tenemos Christopher Manuel Vázquez Good night Good night Y luego tenemos Damaris Lissette Good night Good night Luego tenemos David Alfredo Good night Good night Edwin Samuel Good night Good night Evelyn Yahaira Good night Thank you Freddy Enrique Good night Good night Helen Zaraí Good night José Adonai Good night Good night José Francisco Good night See you tomorrow See you tomorrow Jocelyn Tatiana Good night Good night See you tomorrow Josué Orlando Good night Good night Marisela Stephanie Good night Good night Martha Esther Good night Good night Miguel Alexander Good night Good night Nancy Eugenia Good night Good night Osvaldo Vladimir Good night Good night Good night Sandra Elizabeth Sandra 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 Good night Teacher Good night Good night Good night Good night Teofilo Leonardo Good night Good night See you tomorrow Have a good night Rest well Bye 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 Thank you Thank you